Siempre que me pregunto ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oh, it causes all the troubles in this world around me! No, nobody knows what the trouble is around me ¡Oh, oh, oh, Lord! I'm good, no one to pet me Un rocket change never gonna get me up when I get low Oh, I'll get high ¡Ya estás perdiendo tiempo! Pensando, pensando Por lo que más tú quieres Baby, I said I'm back one more You better start right now Rolling around Cause you know better You keep putting me down Fish in the sea You know how I feel Don't you know River run free You know how I feel Blossom on the trees You know how I feel It's a new dawn It's a new day There's a new life Oh I'm feeling good Oh, 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 oh Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás No me veas más Quizás, quizás, quizás Que yo le voy a decir Quizás, quizás, quizás Bravó 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 Bravó